¡Suscríbete! Muchos años, mucha experiencia en el río Magdalena, dos campeonatos mundiales en el 92, en el 99 y este año parece que es el tercero, ¿no? Sí, señor, gracias a Dios las cosas se están dando. La verdad que me preparé durante casi dos meses, tuvimos unas dos etapas muy interesantes. La etapa de ayer de Puerto Berrío a Barranca Bermeja fue la etapa más linda que he tenido en mi vida, pero cometí un error faltándome 15 minutos y ahí perdí la etapa. Pero la verdad que la de hoy fue interesantísima. Hoy tuvimos una lanzada donde salimos los botes de categoría 3.000 con los botes de categoría 2.000 y la verdad que el bote estuvo espléndido, no he tenido ningún inconveniente, gracias a Dios. Eso se lo debo a mi mecánico y navegante, quien es una persona muy experimentada. Él tuvo un triunfo muy particular, que entramos de vencedores a Puerto Berrío y él es oriundo de Puerto Berrío, pero reside en Barranquilla hace mucho rato. Él preparó el bote con toda la antelación de vida y la verdad que estoy muy contento de lograr llegar al banco una etapa muy dura, una etapa muy larga. Pude ver varios accidentados, pude ver varios motores fundidos, pero gracias a Dios las cosas se me están dando y creo que no tengo ningún problema ya para culminar ahora en Montpost luego de esta transición. Bueno, Gustavo, ¿con quién ganó el campeonato del 92 y con quién el del 99? Yo gané el del 92 y el 99 con Martín Holwacker y este pues estoy con Ricardo Tejedor. Lo que espera de ahora en adelante, es decir, lo que tenemos esta tarde que es acá el banco Magdalena, se entra a la depresión momposina por el brazo que va a Montpost, ¿cómo va a ser ese recorrido? Bueno, es un recorrido muy lindo porque es un caño donde no hay problemas de encallada, ya todos lo sabemos. Ahí vamos a exigirnos al máximo porque la verdad que es un caño que tiene muchas condiciones interesantes para velocidad, como es el caso del canal del caño del dique, luego en la última etapa de Barranquilla-Cartagena. Y tengo un reto, la verdad, quiero llegar a Barranquilla ganando la etapa porque nunca he logrado, a pesar de que he ganado los dos mundiales, lograr entrar a Barranquilla ganando la etapa a Montpost-Barranquilla. Bueno, Gustavo, muchas gracias, felicitaciones y nos vemos en Cartagena. Gracias, nos vemos en Cartagena. Aquí estaba Gustavo Jimeno, ganador en la categoría de los 2.000 centímetros cúbicos, aquí en el Banco Magdalena, casi me equivoco diciendo el plato, así en el Banco Magdalena, aquí cuando comienza la depresión momposina.